Hemos llegado al municipio y a través del municipio al hospital, tres importantes equipos que nos suman a las prestaciones que brinda el hospital para nuestros vecinos. Uno de ellos, un artroscopio de última generación. Este es un equipo para el servicio de traumatología y ortopedia. Es un equipo que permite realizar intervenciones quirúrgicas, como la palabra lo dice en todas las articulaciones. El segundo equipo es un equipo de urodinamia. Este es un equipo más específico, de altísima utilidad para el diagnóstico preciso de las enfermedades urológicas en el hombre y en la mujer. Sirve para urología y para algunas patologías ginecológicas también, que influyen sobre la vibrina. Y el tercero y último equipo que es un fibrolaringoscopio para otorrinolaringología. El hospital cuenta, ya hace un año y medio, con un fibrobroncoscopio, que es para uso neumonológico y para uso de terapia intensiva, vía aérea, paciente crítico. Pero este es un equipo específico, es un instrumental que va a permitir, además de la utilización para diagnóstico de patologías otorrinolaringológicas de alta complejidad, de vía aérea superior, CAUN, etc. Por ejemplo, la famosa urgencia de los chiquitos que se tragan una bolita, que queda atorada en la vía aérea. Es decir, que sirve para patología de emergencia y también para diagnóstico y tratamiento de patología crónica.